A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canón, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida, gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Yo esperando que se acuerde De mi vida, gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Seguimos avanzando De los temas que nos están pidiendo Algo también de invasores Se llama El amor para el amor De las consentidas Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la voz de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Cosita 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 Unidos toda la vida Unidos toda la vida Unidos toda la vida Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Eslabón por eslabón por eslabón por eslabón Cosita 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 Gracias.